Mario con el accidente en la mina Mario es algo que se especula Muchísimo, respecto de como les fue saliendo de la mina Se escucha bien, estoy medio difónico ya La verdad que duela mucho cuando la gente hace ese tipo de preguntas Porque creo que los medios de comunicación en Chile lo han tratado bastante mal Dado que primero nosotros somos 33 trabajadores de la gran minería chilena Que merecemos por menos respeto porque fue un accidente Segundo, creo que somos el ejemplo mismo Perdona Maristona, te parece irrespetuosa la pregunta Una pregunta, hay que hablar Me parece una... Pero falta de respeto cuando se nos dice que somos millonarios todos Creo que los medios de comunicación en Chile los hicieron millonarios Los ganaron bien las cosas Y quienes también hicieron el rescate por otro lado Empezaron a divulgar que nosotros éramos millonarios Cuando simplemente eso es mentira Ganaron mucha plata o poca plata Saliendo de la mina para ir derribando los mitos Escuchemos una cosa El único empresario que en este país se puso las pilas y nos ayudó Y también estamos muy agradecidos por él Que nos donó 8 millones 250 mil pesos para cada uno Y con esa plata nosotros logramos pagar las deudas Porque los bancos, ninguna institución de ninguna especie Se hizo responsable y se hizo responsable y se dice Pablo Chiquillo ha accidentado, haremos las deudas para que nos sigan creciendo O sea, durante los tres meses ustedes están abajo, se sigan pagando colegio, arriendo Ese es su punto Don Leonardo Falca, Raúl Besanilla Fueron dos empresarios que se pusieron con una cooperación que hicieron Nos donaron el salado Por otro lado Por otro lado Por otro lado Los dueños de la mina, perdón, se pusieron con algo Los dueños de la mina se pusieron con algo No, los dueños de la mina todavía siguen en libertad Siguen haciendo burla de todo lo que nos hicieron ¿No se pusieron con ningún peso? Absolutamente nada Pero sí hay un juicio Que en estos momentos el abogado Eduardo Reynoso está haciendo todos estos términos legales Para que esto salga adelante Lo otro con respecto a la plata y todo eso Yo les voy a hacer una cosa Les voy a ser súper sinceros con los medios de comunicación Ahora Yo creo que en este país nos trataron súper mal Los medios de comunicación especialmente Y aquellos programitas que nos llamaron Si no somos también la experiencia Que por último Por respeto de cada uno de nosotros Nos hicieran un paréntesis Y nos obligaban y dijieran Compadre, ustedes son humildes de dinero Y no tienen puta idea Cómo firmar un contrato para ir a televisión Nosotros, como dijo Angerco Que para eso le pagan para el huevo de la gente ¿Cachai? Nosotros hubiésemos sido así un poquito asesorados Para cuando vayamos a un canal de televisión Y cobrar Por último, por respeto Es decir ¿Sabes qué? Este pobre caño No tiene puta idea Cómo cobrar Va a ir a un programa Nosotros como edición Nosotros como canal de televisión Y por respeto a ello Nosotros le vamos a hacer un pago Que sea adecuado Para que ellos puedan solicitar algún hogar ¿Te sentiste estafado con los medios de comunicación? Pero si yo no tengo la experiencia Y soy un pobre caño que de 39 años ando trabajando En lo que pueda Para la picota minería Y donde me den trabajo Yo creo que si no tengo Tengo la experiencia ¿Cierto? De enfrentarme frente oferta ¿Cómo yo puedo cobrar? ¿Verdad? Por un lado Y por otro lado Llegaron muchos representantes Claro Mucha gente se acercó Y manager Que simplemente hicieron lo que hicieron con nosotros Una pregunta breve ¿Cómo está la relación entre ustedes entre los 33? La relación nuestra La verdad que sigue siendo la misma de abajo ¿En qué sentido? Creo que somos 33 personas Con 33 formaciones Valores totalmente diferentes Diferentes entre los unos y otros Las diferencias en todos los equipos de trabajo existen Por lo tanto Hoy día Seguimos teniendo Obviamente las mismas diferencias Pero Hoy día estamos agarrías Hoy día tenemos más posibilidades De hacer otra vez Un nuevo equipo de trabajo Para seguir Enfrentando todo lo que quieren Porque hoy día Querido amigo Para responder A lo que me dice El Coben Si estamos millonarios o no Hay simplemente compañeros Que nos vienen Una chaucha Para comerse el pan diario ¿Esa es la realidad? Esa es la gran realidad de nosotros ¿Y qué pasa María? Yo he hecho bien las cosas Fíjate Me he pegado hartos por rasos Y así como también se dice Que yo Lo que hice de hecho y todo Yo creo que todos lo rompimos Porque no teníamos una experiencia Esta de enfrentar las camaritas y todo Me he pegado hartos por rasos Pero sigo pegando Pero hay una pura diferencia Que tengo la habilidad Y tengo Por lo menos La humildad De poder escuchar a la gente Que tiene experiencia Para poder seguir Haciendo bien mis cosas Estás asesorado bien Me estoy asesorando Hoy día muy bien Estoy haciendo muy bien las cosas Hago cosas Hago cosas Por ejemplo Ahora va el 18 de septiembre Hice una fonda Donde 13.000 personas Donde 13.000 personas Y le agradezco mucho A toda la gente que me quiere Que me tiene cariño 13.000 personas Me fue a visitar El 5 días Mario por último ¿Nos has apoyado? ¿Tus 8 compañeros Que están más complicados? Mira Hay un dicho por ahí Hay un dicho por ahí Que no hay que decir Lo que es O sea que tu mano De hecho no se va a la que Hay muchas cosas De ahí compañeros Que Mario Superbla Siempre ha estado ahí Y voy a estar De hecho Hoy día Estaba hablando Con varios compañeros Y lo digo aquí Yo me voy a empezar A organizar Voy a empezar A ayudar a organizar Este cuento Para apurar Algunas cosas Como por ejemplo Ir a hablar con el presidente De la república Que seamos serios Con los dichos Porque ellos Si bien es cierto Yo estoy muy agradecido Al presidente de la república Extremadamente agradecido Y creo que nunca Voy a pagar Todo lo que Este país Hizo por mí Pero creo que Él Nos sacó Todo el equipo Trabajo que hizo Todo lo posible Por sacarlo Hasta ahí estamos bien Pero ellos No tenían ninguna necesidad De hablar Ni ofrecer Nada para ninguno de nosotros Porque creo que Con la segunda oportunidad De vida que Dios nos dio Con la segunda oportunidad Que el pueblo Hizo fuerza Para que nosotros salgamos Basta es suficiente Porque lo demás Lo tengo que demostrar yo Porque si mañana Tengo que ir a lavar auto Con la frente en auto En alto lo voy a hacer Porque se puede Gracias Gracias Gracias.